Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Brunch Online. Me gustaría primero que nada presentar a nuestra invitada de hoy, Claudia Mascareño. Ella es directora de ventas en Vibro, es licenciada en diseño industrial y de producto, cuenta con amplia experiencia en asesoría de marcas y ventas tras haber trabajado en empresas como PECA Studio, PECA Design Studio, Tributo y Bellworks. Muchísimas gracias, Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Laura. Todo muy bien. Gracias por invitarme. Pues gracias a ti por aceptar la invitación y me gustaría que primero nos platicas un poco acerca de ti, de tu trayectoria. Cuéntanos un poco. Claro que sí. Pues yo soy diseñadora industrial, estudié en el TEC de Monterrey y siempre, bueno, el diseño industrial es muy amplio, ¿no? Yo lo que me enfoqué más es como el diseño de producto o diseño centrado al usuario y lo que me apasiona muchísimo es el diseño de experiencias. Realmente lo que me he enfocado es, por ejemplo, en tema de darle difusión al producto, o sea, la venta, y también al diseño de nuevos espacios que estuve trabajando en PEC Studio con el proyecto de Bellworks y también en la creación de nuevos productos con Tributo y pues nada, realmente como que he estado como en diferentes áreas, ¿no?, que corresponden al diseño y por ahora estoy con el tema del diseño de experiencias, pero a través del audio. ¡Qué padre! ¿Y qué es lo que tú ves que son los errores más típicos de marcas en cuestión de experiencia a través de audio? Pues ahorita, por ejemplo, en lo que trabajo, que es la empresa Vibro, lo que realmente nosotros nos enfocamos es como al diseñar, ¿no?, tu canal de música y hemos observado a la raíz, ¿no?, como de todo este tiempo los errores que varios clientes cometen y pues obviamente los asesoramos, ¿no? Pero los mayores errores que yo he visto que suelen cometer es como colocar música que ellos crean, ¿no? Que como que a mí, como dueño de mi marca, me gusta el inglés y yo voy a colocar pura música en inglés, ¿no? Y a lo mejor mi target es, pues, música, digo, perdón, clientes que no les gusta el inglés, ¿no? O de distinto, no sé, a lo mejor un porcentaje más bajo. Y a veces nos aferramos a querer colocar, pues, el estilo de música, ¿no?, que nosotros queremos y no al que realmente tiene que estar dirigido, ¿no?, como a tu cliente. Otro error que yo he visto es, y siento que te ha pasado a ti, que entras a una tienda y de pronto la música está tan alta y o el género de música realmente es como, no, o sea, no, te sales, ¿no? O sea, de que o entras y te vas, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental como darte cuenta de que tiene que ser un volumen muy moderado y, pues, géneros que inviten al cliente a quedarse y no a irse, ¿no? Pero sí, básicamente creo que esos son los errores que yo he visto. Y me gusta arrancar con los errores porque efectivamente yo creo que todos nos hemos topado como con experiencias, sí, y me gusta mucho que también sepamos que las experiencias efectivamente son un complemento, ¿no?, una de la otra. Entonces, me acuerdo, digo, cuando llegué a estudiar, ¿no?, el tema de tiendas que decían, bueno, desde un American Eagle, por ejemplo, que tiene esta música que puede sonar estruendosa para una persona de cierta edad, pero entonces ellos mismos depuran. Si saben que, por ejemplo, su tienda tiene poco espacio, pues digamos que los papás siempre se esperan afuera y los hijos son los que están ahí buscando qué comprar y ya nada más llegan como con el carrito a finalizar la compra, ¿no? Pero justo como también incluso puede ser parte de su estrategia, ¿no?, dejarte fuera del punto de venta o al revés, invitarte como a entrar y que tú realmente te sientas a gusto, relajado, con prisa, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas porque sí, todo el tema de diseño, ¿no?, ya sea experiencia o de un producto, ¿no?, que a veces un restaurante coloca sillas como pues un poco incómodas porque quieren que comas y te vayas, ¿no?, porque generes como un flujo más rápido y sí, básicamente el audio es igual, el audio, por ejemplo, si tú entras a una tienda de Inditex y entras a un Zara, por ejemplo, y la música está como que, no es música comercial, pero como que te invita, ¿no?, a estar viendo y te pone buenas y sí, básicamente está comprobado que tener música adecuada en tu punto de venta te acelera, ¿no?, como que un poquito, pero de manera positiva porque te estás, no sé, midiendo la ropa y de que, ay, qué padre y estás como al ritmo, ¿no? Y pues sí, básicamente la estrategia de marketing te hace comprar más, eso es lo que dicen como las grandes, estas empresas de marketing, que el audio es pues aparte de la vista, que la vista es el primer sentido, que te atrae, ¿no?, que es creo un 58%, después le sigue el oído, que tiene un 18% de atracción, entonces es súper importante darle como, pues el buen gusto a tu tienda y que se merece pues para que generes mayores ventas y que tus compradores y tus clientes se sientan pues a gusto. Claro. Hay también quienes dicen que también el tema del olfato, ¿no?, que si le pones cierto olor, o sea, tú vas caminando y de repente es como lo primero que te despierta, incluso te hace voltear. Sí, exactamente, sí. Sí, como que toda la experiencia, ¿no?, nada más como yo vendo vestidos y punto, y no, o sea, es como, tienes que hacer como una experiencia de compra, pues perfecta, ¿no?, para que tengas, no sé, pues para que tus clientes lleguen y se sientan como totalmente identificados, como dices tú. Yo entro a una tienda y como que me recuerda este perfume o el perfume que siempre usan, y sí, es básicamente estrategias de marketing para que el cliente se sienta más cómodo o identificado totalmente con tu marca. Claro. Y a veces son sentidos que podríamos pensar que no tienen tanto que ver con el sector de moda, pero ahorita pusiste varios ejemplos que hacen notar como claro que sí, ¿no? Exacto, sí. Sí, padrísimo. Y ¿cuáles son como algunas estrategias de comunicación auditiva que tú recomendarías para unas marcas? Así hacer, ¿no? Ya empezamos con los errores. Ahora, ¿qué es lo que sí nos aconsejas tú implementar? Pues yo aconsejo, obviamente nosotros siempre vamos de la mano con la estrategia de la marca. Nos sentamos con la persona que lleva la marca como la persona de marketing, y pues compartimos ciertas ideas, ellos nos dicen, ¿saben qué? No nos gusta lo prohibido, ¿no? Estos géneros de música, ¿no? Estos sí. Y básicamente nosotros hacemos un canal 100% personalizado, ¿no? Como le llaman, tailor-made, hecho a la medida, y pues realmente la estrategia de la marca, haz de cuenta, nosotros nos empapamos de esa estrategia y hacemos un canal 100% personalizado para ellos. Porque no es lo mismo entrar a usar a, pongo ejemplo, ¿no? Porque a mí me queda muy grabado, tienen muy buena estrategia de marketing, este, Inditex, que ellos no es lo mismo entrar a las 11 de la mañana que entrar, no sé, un viernes por la noche, ¿no? Entonces es como un mood muy distinto, que a veces no lo notamos, pero bueno, las personas que estamos detrás de este expertise lo notamos, y es increíble porque es tal cual como generar un estudio previo, y en base a eso diseñar incluso el mood de la música y cómo va cambiando, ¿no? De acuerdo al día y a la hora, incluso en temporadas. ¡Qué interesante! Digo, ahorita estamos en medio justo de una campaña, entonces me imagino que también hasta en fechas de campaña tienen otro tipo de estrategias, y bueno, qué interesante. ¿Con qué empresas has trabajado o has trabajado con empresas del sector? ¿Qué tienen de particular? Sí, pues de, bueno, realmente no tenemos como tiendas de moda así como luxury y así, pero sí tenemos algunos clientes como Moditex, que vendan telas finas, que el tema de deportivo o calzado está calzapato, y su tienda de urbana que es tienda pues tal cual ropa, ropa interior y así, y el tema de deportenis que tiene dos líneas, que es deportenis normal, básico y general, y deportenis woman, que pues ahí tal cual va cambiando, ¿no? El estilo de lo que se va a escuchar en un deportenis normal que en uno de que es totalmente especializado para mujer, pero sí, realmente son los que ahorita estamos trabajando, que más o menos tenga como esta conexión con la moda. Ok, qué interesante. Entonces también hay una diferencia entre el hombre y la mujer, la expectativa y demás, ¿no? Sí, claro, totalmente es muy diferente, ¿no? Y es como entrar a una juguetería, ¿no? Es como qué música le pongo, ¿no? A este canal, a qué suena, a qué suena mi marca, ¿no? Entonces es diseñar tal cual, pues a qué sonaría. Entonces un deportenis normal, como te digo, es muy distinto a un canal que solo es dedicado a la mujer de un cierto rango y que le gusta tal género de música o que llega hasta los 40 años, no sé. O sea, se engloba muchísimo el tema marketing aquí, este, tal cual como, pues sí, como estrategia, ¿no? De tu marca. Sí, el famoso comportamiento del consumidor, ¿no? Cuando, bueno, ahorita nos platicas un poco, pero me gustaría saber como, si fuera por pasos, ¿cómo es que arrancas tú con un proyecto? ¿Qué necesitas tener previo? O sea, no sé si hay como algún requisito, ¿no? O sea, ¿cómo inicias como este proyecto comercial con una marca? ¿Qué nos pides? Sí, pues nosotros tenemos un formato, es un brief de marca. Nosotros nos sentamos con quien ustedes nos asignen, que normalmente vamos con el área de marketing. Y, pues, empezamos, ¿no? A llenar el brief con ellos. Y, básicamente, habla de conocer tu marca, ¿no? De dónde, qué días, por ejemplo, tiene mayor afluencia, qué día tienes menor. No sé, qué rango, de qué tanto porcentaje de hombre visita tu marca, o de mujer, o niños. Toda esa información es súper importante para nosotros. Para nosotros, pues, ya diseñar, ¿no? El canal. Y lo que te comentaba de qué géneros son prohibidos, ¿no? Por ejemplo, un cliente que teníamos que es Telcel, para ellos era como fundamental eliminar todo el tema como este muy pesado, ¿no? De corridos o banda y así. Entonces, tal cual es como súper prohibido estos géneros. O hay gente que hasta el reggaetón, ¿no? Porque de pronto el reggaetón ya viene como muy pesadito. Entonces, tal cual, ¿no? Podemos eliminar estos géneros. Estos géneros sí. De pronto también hay unas marcas que nos solicitan mensaje, no solo música. Entonces, algunos sellos de marca que viste en tu canal para darle como que estás en la tienda y que sepas dónde estás, ¿no? O sea, que en el audio de que estás en, no sé, María Ferré, estás en, no sé, Deportenis. Y dar las buenas tardes, ¿no? No todas las marcas se aplica porque de pronto, pues, le quitas, ¿no? O sea, obviamente en un Inditex no vas a encontrar un mensaje, ¿no? Es pura música diseñada a la medida, ¿no? Pero sí, básicamente es eso. Llenar este brief con toda esta información de tu marca. Y nosotros nos ponemos a trabajar y te diseñamos, ¿no? La propuesta. Nosotros siempre decimos como hasta que el cliente, ¿no? Esté satisfecho. Si nosotros proponemos, pero de pronto que nos ha pasado, el cliente dice, ¿sabes qué? No me gusta aquí tapón y así, ¿no? Como que estamos como en esta personalización. Y sí, hasta que quede totalmente satisfecho el cliente y, pues, el cliente y los clientes del cliente, ¿no? Entonces, sí, básicamente es estar muy, muy al pendiente de que queden totalmente satisfechos. Y, pues, nada, el canal es 24-7 porque hay algunos clientes que sí empiezan desde mucho más temprano. Entonces, sí, realmente está corriendo todo el día. Y, pues, nada, eso es como realmente nosotros trabajamos. Y, por ejemplo, ya hay ciertos temas paqueteados, ¿no? O sea, por ejemplo, que tú digas, ah, pues, si tiene un rango de edad similar y, por ejemplo, está dirigido a mujeres, entonces, no sé, ya podríamos ir haciendo como, o sea, ¿cómo es un poco la elaboración por dentro? O sea, ya ustedes tienen como estudios prearmados en donde ya haya como, no sé, cierto grupo, ¿no? De géneros o incluso, no sé, canciones que sí tengan prearmados. Sí, o sea, contamos con muchísimas carpetas que se retroalimentan semanalmente porque va a ser casi imposible que escuches la misma canción apenas que esté como el top 40 o algo así que, pues, es música que se va a repetir y que son literal 40. Pero, básicamente, nosotros contamos con muchísimas carpetas que se retroalimentan pero no tenemos, no somos una empresa que decimos, ah, comida mexicana ya tenemos, ¿a qué sonaría, no? Un restaurante de comida mexicana. Ok. Sino, como te digo, es totalmente personalizado. O sea, de que en cuestión de porcentajes nos sentamos con el cliente pero nosotros también como expertos proponemos, pero sí es realmente personalizar tu canal, ¿no? Porque a lo mejor en la mañana es música, a lo mejor, no sé, como para algunas tiendas de surf, a lo mejor es música como, y ni siquiera es con letra, a lo mejor son olas, ¿no? Del mar, pero de pronto ya llegó a las 12 del día y voy a colocar un musiquita, no sé, no sé, más playera, ¿no? Que sí tenga la letra y así. O sea, básicamente es personalizar el canal y que suene realmente a tu marca. ¿Y ya hay bancos armados como de este tipo de sonidos o de música o así? ¿O realmente ustedes también crean algunos sonidos para las marcas? ¿Cómo funciona esto? Pues nosotros contamos, por ejemplo, con música, la que es comercial, y también contamos con música no comercial, que depende, ¿no? Que básicamente es instrumental, ¿no? Que no pagas derechos de autor, que por ahí ya es un tema más profundo. Pero también en el tema que dices de crear música, si el cliente lo requiere, se puede crear, ¿no? Pero realmente a lo que yo le veo más factible el crear sonidos o música sería en cuestión de, por ejemplo, crear tu logotipo auditivo. Entonces, no sé si, por ejemplo, muchas veces escuchamos como, no sé, a lo mejor el de Nokia, ¿no? Tin, 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 algo así, ¿no? Entonces, ¿a qué sonaría? Como, ¿qué logotipo diseñamos para, no? Como para tal marca. Por ejemplo, para Bellworks, que trabajé con ellos en Nueva York, le diseñamos, ¿no? Un logotipo auditivo. Y básicamente, o sea, tomamos el logotipo visual y conocemos su historia y en base a eso, pues, creamos, ¿no? Un sonido para la marca. Pero sí, yo creo que básicamente eso sería como sonidos nuevos. Entonces, no solo es marketing, sino también entrar como al tema de branding. Qué interesante, qué padre. Y, ¿tú crees que el diseño auditivo tiene un impacto inmediato en algún, o es un proceso que requiere cierto tiempo? O sea, ¿cómo lo ves tú? Pues, yo creo, por ejemplo, hablando del audio en las tiendas, ¿no? De moda, por ejemplo. Sí es muy raro llegar y como, o sea, sí, yo creo que sí lo sentirían que un día lleguen a una tienda y que no se escuche como nada, ¿no? Que se escuchen los taconcitos nada más de la gente y así como que sería muy raro. Nosotros porque estamos acostumbrados a que siempre exista como la música, ¿no? Pero yo creo que si por ejercicio lo hiciéramos un día no existiera música en una de sus tiendas favoritas, sería algo muy raro, así como que, ¿qué pasó? ¿Sabes? No sé. Entonces, yo creo que sí es muy rápido ver el cambio. Pues, imagínate, no sé, estás escuchando, no sé, música adecuada a la tienda a la que entraste, pero de pronto, no sé, hasta las personas que dicen, ¿no? ¿Cómo dicen? De que, por ejemplo, Alejandra, por favor, pasar a caja. O sea, como que hasta te queda de que, ¡ay! Como que te corta, ¿no? Con la experiencia. Entonces, que eso también es audio. Entonces, yo creo que sí el audio es, o sea, es directo, ¿no? O sea, lo ves muy rápido, digo, lo escuchas, pues. Porque estás haciendo cualquier cosa, no sé, trabajando o lo que sea que estés haciendo, no te puedes escapar del audio, ¿no? Está aquí, en el aire. Entonces, yo creo que sí es algo que notas directamente. Sí, yo lo noto en los centros comerciales. O sea, creo que, no sé si, sí, a mí me... O sea, tienes razón, como que el audio tú ya lo das por hecho, o sea, que siempre hay audio. Entonces, más bien, tal vez no te incomoda el hecho de que no haya música, sino tal vez detectas otro tipo de ruidos, que esos son los que tal vez te empiezan como a incomodar o a hacer sentir como diferente. Y cuando escuchas entonces una melodía, siento que ya traes un ritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, si lo vemos como en el año, cuando empiezan los villancicos ya más navideños, la gente está en otro ánimo, ¿no? En general, como que la emoción es distinta, incluso en los pasillos del centro comercial, ¿no? Entonces, sí tienes razón. Bueno, es interesante también empezar a serlo consciente de cómo es que nosotros reaccionamos a unos o a otros. Y el que hacerlo también, o sea, no dar por hecho de que... Bueno, es que me pasó una experiencia, por ejemplo, entré a Liverpool en estas fiestas mexicanas, ¿no? En septiembre. Y da por hecho de que música... Porque pues no tienen una persona encargada, ¿no? O sea, como que realmente se toma el trabajo de hacer esas carpetas, de retroalimentarlas, ¿no? Y diseñar el canal. Entonces dan por hecho que ponen, no sé, música mexicana, enter o no sé. Porque salía música que yo decía, ¿qué está pasando? O sea, de que no va con la marca, pues, ¿sabes? O sea, de que, no sé, ¿sabes? No se me haría padre como escuchar un Vicente Fernández Atolo que da Liverpool como que le quita. O sea, no sé. Entonces era escuchar más bien música folclórica, o sea, música más instrumental, más bonita. Y sí me pasó, o sea, realmente era pura música que no quedaba, ¿no? Con la marca. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No dar por hecho que nada más música mexicana enter, sino contratar un servicio que realmente sepan el valor de tu marca y realmente seleccionen, pues, los géneros musicales adecuados, ¿no? Ok. Y ahí tú mencionaste algo. Entonces, ¿hay que pedirle permiso o pagar por un permiso a alguna empresa? O sea, ¿se da por hecho que tú por tener una tienda física que tiene tu marca, tú estás lucrando con ese material? Sí, pues, existen dos casas gestoras que por el simple hecho de tú colocar música en tu establecimiento necesitas pagar. Es SACM, que es Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, que es el que compone la canción. Y SOMAXPON, que creo que es de Alex Sintec el que la hace, que es tal cual, no compongo la canción, pero yo la canto. O sea, de que un Armando Manzanero y un Luis Miguel, ¿no? Entonces, pues, realmente estas dos casas están queriendo que, pues, pagues lo justo por el simple hecho de colocar música en tu establecimiento. Y esto es, sí, hasta pones la radio, ¿no? Que a veces en una farmacia te ha tocado escuchar o que ponen la radio, también tienes que pagar derechos porque pareciera que no, pero sí, como tú bien dices, estás lucrando, estás, pues, generando mayores ventas con el audio. Esa es la cuestión de que con ellos, con eso se justifica, ¿no? Estas casas gestoras. Y, pues, sí, como volvemos al inicio de la plática, básicamente tener música en tu establecimiento es, es que la gente esté de buen humor, es que la gente esté hasta cantando la musiquita y no sabes si agarraste un producto de más. O sea, es como de buen humor, simplemente. Entonces, pues, no es lo mismo llegar a un lugar vacío y todo muerto, el grillito. Entonces, sí, básicamente en tema de derechos de, pues, de aplicación o de uso de esta música se tiene que pagar por tus sucursales. Ok, pues, está interesante como considerar también ese factor al armar la estrategia, ¿no? Y tú pláticame, en esta época, en este 2020, has visto que las marcas han utilizado este medio de forma distinta al resto de años, ¿no? Sí, pues, sí, ya que lo mencionas en tema de, por ejemplo, ahorita que está, pues, la pandemia, ¿no? Y que ya esperamos que se quite. Pero mientras está, nuestros clientes nos han solicitado o incluso nuevos clientes han llegado con el tema de incluir un mensaje, ¿no? Un mensaje, aunque sea corto, pero el decir, nos preocupamos por ti, por favor, usa tu cubrebocas, ¿no? Y, este, además de estos mensajes, también me llamó mucho la atención que marcas, pues, Luxury usan, por ejemplo, la plataforma de Spotify, perdón, para subir sus listas, ¿no? De reproducción, porque tú sabes que, pues, la moda y el audio siempre ha estado como de la mano, ¿no? O sea, de que en una pasarela, en una tienda, cómo usan, por ejemplo, a una actriz, ¿no? Con el tema de embajadora de marca, ¿no? Y eso siempre ha estado como esto, ¿no? Muy a la par, ¿no? Una Rosalía, ¿no? Que se viste de Louis Vuitton y obviamente es como súper embajadora, ¿no? Entonces, en base a esto, las marcas quieren como generar esta conexión contigo en tu día a día y me llamó la atención esto que te digo, pues, que suben en Spotify sus listas de música oficiales de la marca, ¿no? De moda. No sé, se me hizo interesante que hoy que llevamos como este estilo de vida de estar como cada quien, pues, en su espacio, en su casa y así, tengas como el acceso y la conexión a estas marcas por el simple hecho de escuchar su música. Ok. Pues, sí, está muy interesante esto que mencionas. Creo que es oportunidad también de estar donde están los clientes y efectivamente hoy tal vez los podemos contactar más desde sus propios dispositivos móviles y sus propios espacios, ¿no? Que, bueno, muchas otras estrategias que pudieran haber invertido de forma presencial en años anteriores, ¿no? Entonces, súper interesante. Y tú, con respecto a este tema o a otros temas profesionales o personales, ¿qué libros, podcasts, películas, qué nos recomiendas escuchar? A ver. Pues, les recomiendo en temas de ventas, por ejemplo, si les interesa, hay un podcast que se llama Para que se venda bien. Y es un podcast muy, o sea, como muy cortititos los episodios y básicamente son tips, ¿no? De cómo vender. Entonces, se me hace muy interesante que de pronto, como diseñadores, de que, ay, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, se me hizo muy interesante ese podcast. Por ahí también noté un documental que me gustó mucho que se llama Minimalismo, o sea, el tema de minimalismo en tu vida. No sé si lo has visto y se me hace muy padre porque, pues, de pronto, como que ahorita viene mucho la tendencia y lo he visto, por ejemplo, en un Adolfo Domínguez, ¿no? Que dice la calidad sobre la cantidad o algo así, ¿no? O sea, como primero comprar ropa de calidad, ¿no? Antes de comprar, pues, muchísima ropa que de pronto no usas o no sé, como que se hace fea o lo que sea, ¿no? Entonces, como que viene mucha idea de comprar la que sí uses a mucha, ¿no? Entonces, este documental me llamó la atención. Y en tema de música, se me hace muy padre el tema del efecto Mozart y habla de cómo, o sea, la relación de la música en tu vida, ¿no? Hasta en temas psicológicos, ¿no? Entonces, está muy padre, es muy interesante. O sea, es un documental que se llama Efecto Mozart. Ah, no, ese es un libro. El Efecto Mozart. Ah, el libro, el libro. Ok, Efecto Mozart. El documental que se llama Minimalismo, o sea, de que es minimalismo, tal cual. Ah, pero está padrísimo. Entonces, es como un libro que habla de justo el tema de audio aplicado a tu vida, ¿no? Sí, está muy padre. Lo recomiendo. Porque vienen, de hecho, hay ejemplos de cómo utilizan el audio en empresas enormes, ¿no? Y cómo ha influido en el tema, no solo en tiendas, sino en el tema corporativo. Cómo influye la música cuando tú estás trabajando. Entonces, está interesante, está muy padre. De hecho, ese podría ser un muy buen tip. No sé si tú sabes de algún playlist o algún tipo de música que tú recomiendes. Por ejemplo, ahorita que, digo, la mayor parte de personas estaremos haciendo home office más de lo que a veces quisiéramos. Pero, ¿qué recomendarías tú para concentrarte y realmente no perder el hilo? Yo lo que he visto es que, digo, yo no tengo hijos, pero sé que hay gente que se está teniendo que enfrentar también a estar en un mismo espacio físico, pues, dos, tres generaciones. Entonces, como que, no sé si hay alguna melodía que logre como que la gente esté más concentrada para realmente enfocar, pues, la mente en una tarea específica. Claro. Pues, realmente no sé, yo propondría, por ejemplo, el tema de estos como, que son como covers, pero muy instrumentales o muy tranquilos, que a lo mejor que, pues, tal cual no tiene la letra, ¿no? Música instrumental, pero que no esté muy apagadona, ¿no? O sea, como tú dices, para que estés como activo, que sea, a mí se me hace buena idea el tema de covers instrumentales porque no están como muy, no sé, como muy lentos, pero pues, realmente no tiene la letra y tú te estás enfocando como en otras cosas, ¿no? Yo creo que por ahí sería, este, porque, no sé, bueno, ya depende de los gustos de cada quien, ¿no? Si de pronto escuchan un pop del momento o así los hace como ponerse más activos, pero yo voy más a la idea de que no tengan letra, pero que sea música activa, ¿sabes? Claro. No llegar a un house o algo así, ¿no? Exótico. Pero música tranquila, pero instrumental, pero que sí te permita hacer otras cosas, como, no sé, llamadas o lo que sea, que involucre tu trabajo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que básicamente sería eso. Yo le doy más para eso, covers instrumentales. Padrísimo. Oye, Clau, ¿y quién es una persona a la que admiras y por qué? Cuéntanos. Pues, en general, o sea, básicamente admiro a toda la gente honesta en estos tiempos que se mantiene enfrente como a la verdad. Y, pero muy en específico, pues admiro a mi familia, admiro a mi papá, que cumplido hace 50 años, sigue emprendiendo como un muchacho de 19, que le encanta a cada empresa que va formando. Entonces, sí, como que creo que a él es el que admiro. ¡Qué padre! Oye, ¿y algún último mensaje que quieras también compartir a la audiencia, también a otros emprendedores? Pues, como mensaje les puedo decir que, pues igual lo que dije hace ratito, que no solo se trata como de poner tu producto, ¿no? En un rack, ¿no? De ventas, sino enfocarse en el tema de la experiencia, ¿no? El diseño de experiencias, ¿no? Como lo que tú decías, ¿a qué huele mi marca? ¿A qué suena? El tema de iluminación. Todo, todo lo que involucra el tema de diseño de experiencias es súper, súper importante y cada vez viene con más auge. Y es, pues es elemental, ¿no? Porque al final el cliente es el que se queda, ¿no? Con ese registro del olor, del sonido y de la iluminación también de tu marca. Claro. Pues padrísimo. Muchísimas gracias, Clau, nuevamente por compartir el día de hoy y, bueno, por ahí muchas gracias también por acompañarnos, por estar aquí al pendiente y, bueno, pues hasta la próxima y saludos. Muchas gracias, Clau. Un abrazo tenés de casa, amiga. Bye. Bye.